de la ciudad de México. El juicio inició con la selección de los 12 miembros del jurado, que fue todo un tema, entre más de 50 personas tenían que elegir para estos 12 que quedaran ya al final, 50 ciudadanos que permanecen anónimos, parcialmente aislados y que serán escoltados todos los días a la corte. Varios de los candidatos, como le digo, declinaron por diferentes razones, ya sea por miedo a participar en un juicio que está relacionado con cárteles de la droga o porque no confían en la veracidad de los testimonios que van a ofrecer los testigos colaboradores. La audiencia estuvo a cargo del juez Brian Cogan, el mismo, ¿se acuerda usted? ¿Sendenció él al Chapo Guzmán? De acuerdo con los fiscales, el juicio podría durar unas ocho semanas.